Argentinosaurus Su nombre significa lagarto de Argentina, haciendo alusión al país de Argentina de América del Sur, famoso por su riqueza paleontológica. Es la única especie conocida del género extinto Argentinosaurus de dinosaurio saurópodo titanosauriano llamado Argentinosaurus huinculensis. Vivió a mediados del periodo cretácico hace aproximadamente de 97 a 93.5 millones de años en lo que hoy es Sudamérica, Argentina. Pudo llegar a medir alrededor de 30 a 35 metros de largo, una altura aproximada de 7 metros y un peso aproximado de 65 a 70 toneladas. Y su año de descripción fue el año 1993. Este dinosaurio saurópodo se considera hasta la fecha como el dinosaurio y criatura terrestre más grande que ha existido sobre la tierra.